Tanto brillé en mi cadena que todos me quieren ver mal Tengo un par de palos guardados por si una barra me sale mal Pero yo siento que yo no fallo y siempre la voy a clavar Me siento como Curry y solo tiro de tres en los coletes Tanto brillé en mi cadena que todos me quieren ver mal Tengo un par de palos guardados por si una barra me sale mal Pero yo siento que yo no fallo y siempre la voy a clavar Me siento como Curry y solo tiro de tres en los coletes Salgo del barrio muy fino, tu baby me mira, me dice que es lindo, no quiero ninguna ho Solo quiero a esa chori que me tiene en el hospital En el barrio ganaba respeto desde chiquito Los carros los quiero a los Ronaldinho, uh A todos los fecas, yo siempre los niño, uh, uh Ninguna perra como tú, vencido en la calle, te lo tú Escribiendo palabras, joder, bueno no hables de mi, fuck you Tanto vestido y lo porto en la mirada, siempre uso la ropa, cara Y no solamente yo te hablo de la sala Todos quieren ser like me, solo visto lo caro lo viví Pero la baby prende el fili, paso la noche pensando en ti Quiero un rock, roll, roll para mami Y una baby vestida en lo vi Para que moja ese culo mientras yo solo le tire los mil Tanto vive en mi cadena que todos me quieren ver mal Tengo un par de palos guardados por si una barra me sale mal Pero yo siento que yo no fallo y siempre la voy a clavar Me siento como Curry y solo tiro de tres en los coletes Tanto vive en mi cadena que todos me quieren ver mal Tengo un par de palos guardados por si una barra me sale mal Pero yo siento que yo no fallo y siempre la voy a clavar Me siento como Curry y solo tiro de tres en los coletes Tanto vive en mi cadena Nice one-two combination, two ball handlers, two attackers All stouts, 10-3, there it is! NBA season high! NBA season high! Game have mercy! Fin